Hoy tenemos reseña. Hola, vamos a poner a prueba el corrector de Huda Beauty, que es el Faux Filter Concealer. Ya lo tengo un tiempecito usándolo, pero a veces me dijeron, no, ponenla, queremos ver un video de mostración de cómo te cubre las ojeras. Así que por eso empezamos a lo natural, para que puedan ver las ojeras vivas. Lo vamos a probar con pre-corrector, lo vamos a probar sin base y con base, y vamos a durar todo el día usándolo para que puedan ver la cobertura y la duración que tienen. Así que si estás curiosa de saber si el corrector de Huda Beauty vale la pena, si te va a corregir tus ojeras de Amapache, entonces quédate aquí conmigo. Vamos a lo que vinimos. Voy a empezar con un primer, porque no me he puesto un primer. Este es el de Vitamin Boost Plumping Primer de Seattle, London. Es un primer hidratante y lo estoy aplicando porque yo usualmente aplico primers todos los días. A mí me gusta. Me gustan los que portan hidratación o los que digan plumping, porque como que te dan un poquito más, más de umf a la piel. Yo lo uso en la tonalidad Granola 4.5G. Entonces vamos a iniciar primero sin nada de bajo. Si yo fuera a aplicarme el corrector solamente, sin pre-corrector, sin base. Y lo estoy difuminando con esta brochita que he estado amando. Es de Beauty For Real y es un concealer brush. Te permite difuminar el producto mientras se queda como donde va. Es casi lo mismo que usando los dedos. Si no te gusta ensuciarte los dedos mientras te maquillas, esto es una buena opción. Y yo ya después vengo solo a los alrededores así para que quede bien integrada la piel. Pero bueno, ahí vienen con corrector, solamente el corrector, sin nada. Me parece que tiene una cobertura muy, muy, muy bonita. Puedo ver el área un poquito grisácea. No es perfecta la cobertura si no llevo un pre-corrector porque yo tengo el área bien oscura. Entonces con el contraste del color lo que hace es como que me la hace ver un poquito grisácea. Pero es más como que en la vida real, en la cámara, no creo que eso capte mucho. Pero definitivamente si no tienes mucho tiempo, eso es una opción. Se ve natural-ish, pero no cubre perfectamente. Del otro lado, ahora vamos con un poquito del pre-corrector de Jura. Yo lo uso en la tonalidad mango. Y vamos a poner un poquitito nada más. De este les puedo decir que es muy bueno. Te corrige, te neutraliza. Básicamente las ojeras a mí me ha gustado muchísimo. Pero si anda buscando una versión económica, entonces te recomendaría el de ELF. Es casi lo mismo. Ahí tenemos el pre-corrector y ahora vamos a aplicar el corrector normal. Y voy a usar la misma técnica. Voy a venir primero con la brochita y difuminar a toques para que mantenga esa cobertura que tanto necesitamos. Procedo con mi esponjita. Más que nada como en el alrededor para que se integre al resto de la piel. Para que no quede esa demarcación de donde tenemos corrector y no corrector. Y ahí está. La verdad que no sé si la cámara capta la diferencia, pero es bastante. De este lado se ve perfecto. O sea, se ve súper bien cubierto. De este lado todavía podemos ver el área un poco grisácea. ¿Sí notan? Bueno, ya vieron la aplicación con solo corrector, con pre-corrector y no base. Ahora vamos a hacer lo que yo hago normalmente cuando tengo tiempo, cuando quiero verme decente, para obtener la mayor cobertura posible. Pre-corrector. De base voy a estar utilizando la Maybelline Superstay Skin Tint 24 Hours. Yo la uso en la tonalidad 312. Ya de tener la base difuminada, vamos a continuar con el corrector. La cantidad que yo uso depende del corrector. En este uso como así. Me gusta aplicarme en esta área que es donde necesitamos más cobertura. Y un poquito de este lado ya esto es como para resaltar e iluminar. Y no le había mostrado el aplicador, pero me encanta que el aplicador es gordito. Así que te permite como que aplicar bastante producto de una. Y no tienes que estar sacando y poniendo tanto. Me voy a poner un poquito también en la frente, ya como para iluminar. Aquí debajo. Disculpen que estoy mirando para acá, pero es que tengo, estoy tratando un setup nuevo. Entonces tengo la cámara aquí, la computadora aquí y el espejo aquí. Eso estoy tratando. Y bueno, vamos a hacer lo mismo. Sí, voy a difuminar primero con la brocha. A toques, toques, toques. Para obtener la mayor cobertura. No hemos hablado de la textura. El corrector tiene una textura cremosa. Pero el terminado no es necesariamente dewy, ¿no? No va a ser uno de esos que son súper cremosos. Es un poquito más seco que tu corrector normal. Si a ti no te gustan los correctores que sean así como con terminado mate, tal vez este no va a ser para ti. Pero a mí en lo personal, siento que cuando los correctores tienen como que ese terminado medio mate, al difuminarlo, como que self-setting, como que se sellan ellos mismos, usualmente me funciona mucho mejor y se me agrietan menos. O que son muy, muy, muy cremosos y muy hidratantes. Tienden a acentuárseme bastante en las líneas de expresiones, acá debajo de los ojos. Y aparte de eso, como que se mueven a través del día. So, usualmente mi preferencia son los correctores así. Y, I don't know if this is ASMR, pero yo estoy... Suena acá mi pulsera. Eso me disculpan. Pero sí quería mencionarle eso porque mi hermana lo probó el otro día y me dijo, ay, es un poquito como que resecante. O si tú tienes problemas con los correctores que te secan bastante el área, quizás este no es para ti. A mí la verdad que me ha fascinado. Ven, como que tiene un poquito de luz. Cacha de luz, pero es un poquito más mate de tu corrector tradicional. Del polvo. Yo voy a continuar ya haciéndome el resto de la cara y regreso ya para sellarme. Sellar. Señores, reportándome a las 8 y 15 de la noche. Metí en la cama después de comer y de limpiar la cocina. Y ese fue el peor error que podía hacer porque ahora no tengo deseo de pararme. Pero vamos a mostrarles rapidito cómo se ha comportado ese corrector. Espero que la luz muestre que esté decente. Pero mírenlo bien que se ve ese corrector. O sea, estamos hablando de como 12 horas más o menos. 10 a 12 horas de uso. Miren que ya no tengo ni siquiera maquillaje en la punta de la nariz. Por acá, por la cara. Yo me toco muchísimo. Eso se me quita. Pero el área debajo de los ojos está casi mente intacta. O sea, si lo pone de lejos, ni se nota. O sea, ni se nota. Como que está quitándose un poquito. Grietita tenemos mínimo. Hay una cosita donde tengo esa línea. Pero yo no me he retocado. Yo no he hecho nada. Emma, yo hasta cerré los ojos ahorita. Cuando estaba cocinando abajo, me senté en el mueble y se me cerran los ojos por un rato y dormí como por unos 15 minutos. Y no se me ha quitado. O sea, mujeres, damas y caballeros. Sí, es uno de estos correctores que te va a dar larga cobertura. No, alta cobertura. Ya le he dado la cabeza ni me da. Te va a dar alta cobertura y longitud al usar el maquillaje. Sí, es un poquito más como que en el lado más resequito que lo normal. Pero como pueden ver, eso está ahí sellado con polvo y no se ve el área acartonada para nada. Para nada. ¿Y por qué yo tengo la nariz tan roja? Aún no. Y bueno, ya esa es mi reseña. Espero que le haya sido útil. Sorry que estoy en la cama. Estoy tratando de buscar energía. A ver si me paro. Aunque sea caminar un chingo en la máquina. Pero besos. Gracias por verme. Hasta la próxima. Y dejame saber qué otro video te gustaría ver próximamente. Pues entonces, bye.